Por eso es una tremenda pata. ¿Habéis patas quedando toda la noche? Sí, es la mañana y es para mí. Es la madre de ustedes. Para mí. Esto es natural. Vamos a ver calcetines. A ver si tienen. Yo estoy con los calcetines. Los calcetines. Ya están. ¡La madre! ¡La madre! ¡La madre! ¡La madre! ¡La madre! ¡La madre! ¿Qué tal? No consigo, que le falta un río y que te lo he dado Revoliendo, que raya aquí la riqueza Si lo quieres, no le vas con tu marido Y de algún modo, tienes que ser distreta Aunque no te deje, en paz la conciencia Que nadie sepa que soy tu arte Y que en la cama hacemos arte Que nadie sepa que a escondidas Nos entregamos hasta que la silla ¡Dice! ¡A ver, ven y con la silla! ¡A ver, ven y con la silla! ¡Oh, es una band playing! ¡Oh, nice! ¡Forsato! ¡Es baile de suave! ¡A ver, ven y con la silla! Espérate, vamos a esperar Nacho I can't wait No, hazme caso ¡Forsato! Si de algún modo, tienes que ser distreta O que no te deje, en paz la conciencia Que nadie sepa que soy yo antes Y que en la llave hacemos parte Que nadie sepa que a escondidas Nos entregamos al parque de la lluvia Y con gris de abajo 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 Y con gris de abajo